Toda la información en AgendaalDia.net Les habla Hernando Ibarra Campos, rector de la institución educativa Colegio Provincial San José de Pamplona. Bueno doctor, precisamente esta condecoración es un esfuerzo que ha venido haciendo la institución educativa. ¿Qué balance hace usted? Primero que todo, reconocer el trabajo de un equipo eficiente de trabajo que tenemos en la institución Colegio Provincial. De una manera especial al equipo docente y directivo y padres de familia y estudiantes de la sede José Rafael Aría Ferbudes que es anexa a la institución, obviamente a la sede central, a la sede de primaria, a la sede de Mistral, a la sede de La Salle, a la sede de Santa Cruz, a los padres de familia comprometidos con el proceso de educación. Esta institución, Colegio Provincial San José de Pamplona, es una institución bicentenaria y ahí se ve el peso del proceso de calidad educativa en que todos estamos comprometidos. ¿Cómo se encuentra la institución educativa hablando de números de estudiantes, docentes? ¿Hay tranquilidad? Sí, primero que todo tengo que reportar que hay tranquilidad luego de las incidencias que algún grupo de estudiantes estaban haciendo por el tema de la banda de marchas, la cual resultó que no había causa para crear alarma. En el Consejo Directivo se aprobó para el 2017 auxilios para elementos e instrumentos y transporte para la banda y otros equipos deportivos. Obviamente no podemos hacer contrato directo porque el FOSCE, el Fondo de Servicios Educativos, no lo permite, pero estamos buscando otras alternativas para que los instructores puedan ser vinculados. Por el resto, tenemos una institución fortalecida de más de 1.900 estudiantes. Acabamos en el día de ayer y sábado graduar a más de 213 estudiantes, 213 estudiantes de bachillerato de las diferentes sedes, de la sede central, de la sede José Rafael Faría, de la sede nocturna, del programa Ser Humano y de una sede importante rural que tenemos como asociada de la sede San Miguel del municipio de Pamplona. El número de docentes es un número calificado, pero más que número, queremos decir de personas calificadas, comprometidas con la educación. En los resultados, el ser la segunda mejor institución en Pilos Paga nos dice la calidad de los docentes, del cuerpo de maestros que tenemos allá en esta centenaria institución educativa que Dios nos ha permitido y por decisión del señor gobernador y la secretaria de Educación, doña María Fabiola, orientar desde junio en adelante. ¿Cómo están hoy las plantas físicas de San José Provincial? La planta física, pues si hablamos de que sea una institución centenaria, pues la planta física, como toda planta física, necesita ser mantenida. El caso de la sede Gabriela Mistral, hubo necesidad de reubicar a los estudiantes de ocho salones. ¿Por qué? Porque la planta física había sido descuidada durante mucho tiempo. Tenemos la grata noticia para darles, es que en asocio del gobierno departamental y municipal, el departamental con 300 millones y el municipal con 100 millones, liderados por un grupo importante de concejales, abocaron la rehabilitación de esa planta física. Esperamos que prontamente esté nuevamente puesta al servicio sin ningún peligro para los estudiantes, los maestros o nuestros usuarios. Hablando del ente municipal, la alcaldía de Maplona, ¿qué aporte le hace al provincial? Pues tenemos que referenciar que, mirando el presupuesto, en este año que está terminando, no encontramos registrado ningún presupuesto. De esta manera de que vamos a iniciar los contactos con el señor alcalde y los señores concejales para que este 2017 sea significativo el aporte que da el gobierno municipal a esta institución. Tenemos en cuenta que esta institución, dentro del concierto del todo del municipio de Pamplona, aporta más del 33% de estudiantes. De tal manera de que, según la norma, pues también tienen que ser los aportes equilibrados y consecuentes con la necesidad que tienen estos estudiantes, especialmente en dos rubros. En el rubro de transporte escolar. El transporte escolar es importante para la institución educativa provincial San José, porque tenemos estudiantes de zonas periféricas que necesitan diariamente el transporte escolar. y en el aspecto del programa de alimentación escolar. Necesitamos actualizar homenajes, autorizar comedores, construir nuevos comedores, construir o restablecer las cocinas, restablecer todo lo que necesita para que los niños estén bien alimentados y puedan desarrollar toda su potencialidad intelectual y todo su potencial cognitivo para que podamos exigir estos resultados que se están dando. Señor rector, habiendo una universidad tan importante en la ciudad mitra como en la Universidad de Pamplona, en un instituto o una institución como el Colegio Provincial, ¿sí hay un apoyo por parte de esta universidad al mismo colegio? Tengo que referenciar que sí. Sí, acabamos de firmar un convenio de articulación con la Universidad de Pamplona, que es un convenio de articulación que mientras los estudiantes están trabajando el grado 10 y 11, están adelantando semestres de una de las carreras que ellos elijan. En este caso tenemos un convenio interadministrativo firmado recientemente en el mes de septiembre con las directivas de la universidad, los decanos y las autoridades académicas y esta rectoría para dos facultades, para la facultad de ingenierías y para la facultad de ciencias económicas. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes que elijan alguna de esas dos facultades tienen un énfasis y tienen más clases con docentes especialistas de la Universidad de Pamplona. De tal manera de que al finalizar los dos años ellos tienen ingreso garantizado al tercer semestre de la universidad. Ese es el proceso de articulación, es decir, en los dos años hacen, en el primer año, 10 hacen un semestre y en el segundo año, 11 hacen el segundo semestre. Entonces ingresarían al tercero. También debo referenciar que tenemos un convenio marco con el ICER, con el Instituto Superior de Educación Rural. Ese convenio marco nos permitirá hacer cooperación interinstitucional y acabamos el sábado pasado de graduar unos bachilleres, un grupo significativo de bachilleres técnicos en especialistas en informática y sistemas de telecomunicaciones, precisamente en articulación con la institución también superior que existe y pública, Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona, que ya tiene también muchos años y ya está asentada en nuestra región.